Música 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 Y como no tengo mal La gana de la mía Aparece y me cuelga De un pino Música 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 Toda la noche Saltaba Sin miedo La gana entera Y a cara y cruza Jugaba Al toro La vida entera Quizá fuera colorado El mure que le vistió Y moriendo A su costa Valerio lo dejó Romance de valentía Esquidito con luna blanca Y sangre de Andalucía En campo de Salamanca Adiós Adiós plaza de Sevilla Ya nunca Me habrás de ver Y saltó en la amarilla Y saltó en la amarilla Contando Que lo soñé Adiós capote Desea Que fuiste mi compañero Morir en esta balea Es cosa de buen torero Y a vestido a la amarilla Y a vestido de la marilla No ha de verme la visión Y como no tengo males La batalera me amane y me dé su bendición Allí que muestre la fiera, ninguno le vio caer Nadie rezó tan siquiera, ni un Padre nuestro por él Por él una serrana lloró de lujo vestía Por él ninguna campana dobló amaneciendo el día Pero en cambio entre Azucena y entre velas el riso En San Gil, la batalera, sí que lloró de pena por la muerte de ella ¿Sabéis cuántas clases de mariguitas hay? Tres, los que dan, los que toman y los culés Y ahora todos los mariguitas se han apuntado al Real Madrid por Sidán Dice, maricón, ¿qué te ha pasado en la cabeza que la llevas vendada? Dice, que me he tirado un quinto piso Dice, pero tú vives en un primero Dice, pero me he tirado cinco veces Dice, Antonia, me ha tocado un coche Dice, enhorabuena Dice, bueno, me ha tocado, me ha rozado Que si me das de lleno me mata Dice, ¿qué lleva debajo del brazo? Dice, una máquina de coser Dice, no me lo creo Mira, se le quita el trapo y yo digo, ve Eso no es una máquina de coser Eso es una olla a presión Dice, pero ya te lo he hecho yo Para coser garbanzos Coser judías Coser habichuela Es verdad Dice, ¿qué lleva debajo del brazo? Dice, de ahí de la feria que vengo Me ha tocado una rifa, una botella de whisky Dice, uy Pues nos vamos a mi casa y nos la chupamos Dice eso Nos vamos a tu casa, nos la chupamos Y después nos la bebemos Bueno En fin, ve Os gustan los verdes ¿Qué os gustan los verdes? Que lo sé yo El señor que está mirando en la calle Pasa uno y dice Cochino, ¿te va a avergüenzar? Ahí con el pito afuera Pasan los niños Y dice, ¿qué es lo que no es un pito? ¿Cómo que no es un pito? Y él nos va a ver que Es un telescopio Y eso es un pito Y de esto es un telescopio Dice, ¿qué es un pito? Dice, póntale la boca ¿A qué no pita? Ahora póntale en el culo Y ve a las estrellas Dice, gilipollas Es verdad Un saludo para todos los castellonenses Y gente de la provincia Que paséis una de sus magdalenas 2010 De maravilla Un saludo cariñoso Os digo el nombre Soy Alfredo Rey Pero yo a Barroel Si todos me conocéis Un beso fuerte para todos Gracias Un saludo cariñoso 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 Un saludo cariñoso